31. Según los datos de acidentalidad, la mayoría de los piatones víctimas de atropeo. Por eso, en el caso de los piatones víctimas de atropeo, por eso, en el caso de los piatones víctimas de atropeo. En el caso de los piatones víctimas, no hay ninguna infracción de los piatones víctimas de atropeo. En el caso de los piatones víctimas, no hay ninguna infracción de los piatones víctimas de atropeo. En el caso de los piatones víctimas de atropeo, no hay ninguna infracción de los piatones víctimas de atropeo. En el caso de los piatones víctimas de atropeo, no hay ninguna infracción de los piatones víctimas de atropeo. En el caso de los piatones víctimas víctimas de atropeo, no hay ninguna infracción de los piatones víctimas de atropeo. En el caso de los piatones víctimas 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 de atropeo, no hay ninguna infracción de los piatones víctimas de atropeo. no habían cometido ninguna infracción los peatones suelen cometer muchas infracciones entre ellas los peatones suelen cometer muchas infracciones entre ellas muchas infracciones la gente esrespec en sea no respetar los nepay Engineers no respetar los nepotos ni nosotros nos穿 no respetar los neme estos encontraron barrigo que no se puede hacer nada. Porque la gente se llama el driver, normalmente se puede hacer algo. Si no se le respete a la gente, no se le respete a la gente, entonces la gente se puede hacer algo. ¿Qué es? Una de las infracciones que cometan los conductores con mayor riesgo para los piatones. La gente se dice que la gente se ha perdido. ¿Qué es la gente se ha perdido? ¿Drivar ellos que nos diría? ¿Qué es una infrarción? ¿Qual es que nos dirías? ¿Qual es la conducta? ¿Drivar ellos que nos dirías? ¿Qual es mayor riesgo paraleloz por∞? ¿Pgef........ ¿Pategor es mayor riesgo? ¿Hay riesgo en varios riesgo? ¿Papá paraleloz por∞? ¿Puedo recar? ¿Puedo recar? ¿Eros riesgo parte? ¿Drivar ellos que nos dirías? ¿Drivar ellos que nos diría? ¿Qual es mayor riesgo? ¿Puedo recar? ¿Qué? ¡Puedo recar? No respecta la realidad en los pasos para piatones En los pasos para piatones son tus pasos para piatones su Gracias por ver el video. El peatón no es una cosa. Los peatones no creen. Si se creen que los peatones no creen. Los peatones no creen que los peatones no creen. Y los peatones no creen como la fe. Como es muy difícil creer. No se creen que los peatones no creen que la gente no creen. Los peatones no creen. Pero se creen que se creen que la gente no creen. Las infracciones de los conductores. Que implican más riesgos para los peatones. La infracción es un problema. ¿Qué implica los conductores de los conductores? ¿Qué implica los conductores de los conductores? ¿Qué implica 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 los conductores de los conductores? No, 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 no. No, 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 no. Entonces el caso de las diversidades que el Estado bueno irá en el momento, nosotros la hijos de las diversidades que son las personas alex unutotras se añadió pasar. En cuanto dirigido a estos momentos, los atropeos son los This place de�らい arregla. Entonces, todos los eventosывают las nuestras diferencias, sino que el infraccion seifique al va a partir de hierar. Los los pasos para los viejones. Allí se «Detimos los pasos para elonen» Yo estaba pasando la casa para los muros, que afecta a los muros sin estacionar. Sobre oratorio, tú pareció la casa para sac Redargento de los niños. ¿Qué es lo que se dice? En el verano, el campo visual es menor que los adultos. El campo visual es menor que los adultos. El campo visual es menor que los adultos. Niños suelen tener problemas en el tráfico porque no conocen todos los comportamientos adecuados para circular, no conocen todos los comportamientos adecuados para circular. Los comportamientos adecuados para circular. Los comportamientos adecuados para circular. Gracias por ver el video de las posibles causas de los accidentes de las personas mayores como piatones. Personas mayores piatones se puede ver. Entonces, la situación de la población es difícil ver. La situación de la población se puede ver en la población de la población. La población de la población se puede ver en la población. ¿Qué pueden tener dificultad difícil para distinguir los colores de los semáforos? Si el semáforo es color, el semáforo es muy difícil. Esto es muy difícil. Esto es lo que sabemos. Si estamos en la población, estamos en la población, estamos en la población, estamos en la población. Si estamos en la población, Esto es muy difícil de distinguir los colores de los semáforos. Los semáforos son muy difícil de distinguir. Los semáforos son muy difícil de distinguir. Una de las posibles causas de acidentes. La causa de los semáforos son muy difícil de distinguir. Los semáforos son muy difícil de distinguir. Los semáforos son muy difícil de distinguir. un tipo de cosas a la hora. Por lo que tenemos que tener dificultad para distinguir los colores de los semáforos. Entonces, ya sabes, ya sabes, ya sabes. ¡Suscríbete al canal! 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 lo primero es el valor del valor y el valor del valor de hacer el valor del valor del valor ¿Cómo se se realizará todo el trabajo? Esto es un diseño para evitar lesiones a los peatones. Lesiones significa que los peatones son los peatones. Los peatones son 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 los peat Muchas atropios son muy atropios. ¿Qué es lo que hacemos con nosotros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 2ท desta vez la circulación Vida la circulación Cuando se le細 cose En el México Haciendo el México La norma Normal Cualidad Entonces Las Balance Las세� No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Labsura y el agua está, el agua, la madera, todos los hermosos están dentro de una Un manera de añadir el agua y el agua, que ayer se vestir y se vestir y se vestir Hay que se ajustar la media, que no se vestir y se destaca, como os sedimentos están dentro de una La colision frontal se destaca, de un modo de añadir la espalda, que si se ajusta en esta el agua se resta en esta zona, entonces la colision frontal se resta en la Los accidentes de motocicletas, el resultado es facilmente mortales para sus ocupantes. Los accidentes de motocicletas, los motocicletas, los motocicletas, los motocicletas, los motocicletas. Los accidentes de motocicletas, los motocicletas, los motocicletas, los motocicletas, los motocicletas. DRAIVER, MORROSAGELA DRAIVER, Máñe, BESHIRBA, KIVA BEDUR GORONANA, RASHIKAR HOY. INBADIR YEM SENDIDO KONTARIYO. MORROSAGELA DRAIVER KÍ KORÉ? SENDIDO KONTARIYO ATAKÉ INBADIR KORÉ, OTIKROM KORÉ. SENDIDO KONTARIYO KÍ? AAPNÉ JATCHEN, AAPNÉR BIPURIT PASHA PAM DIGDAKONO GARÍA AASH TESSE AAPNAR AMOKAMO KÍ. SHETHAHUILO AAPNAR SENDIDO KONTARIYO. MORROSAGEL KUB SHAHJAYI SENDIDO KONTARIYO ATAKÉ OTHIRKOM KORTEA CHÁI. E KONDUSHIRDI FORMA DRISTRAIIDA. FORMA DRISTRAIIDA BANIQI BHUL KORTE KORTE SHAYE GARRIE SALAAYE. CHEHUILO MOTOROSAGELA RASHTAI GARRIE SALAAYE. CHEHUILO MOTOROSAGELA RASHTAI SALAAYE. CHEHUILO BHUL KORTE 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 SHAYE SALAAYE. CHEHUILO BHUL POTEI SALAAYE. AAPNÉE KHAILKORBEN. CHEHUILO FORMA DRISTRAIIDA. CHEHUILO KORTE 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 SHE URAINI S Comics VIHKADA KORAGCE. CHEHUILO BAHULA SALAAYE. Para evitar los accidentes con motocicletas Es recomendable Para evitar manek iria esola Adne morrozaigel durguruna era resolven Es recomendable, ¿qué poramoso hace? Recomendable manek ir poramoso ¿Qué poramoso hace? Judi, adne san, morrozaigelel durguruna adne iria esolven ¿Qué poramoso hace? No circular, adne circular, corobena En paralelo, pasa pasi Paralelo maniolo, pasa pasi 1. La gente se trata de la gente de la gente de la gente. ¿Qué tipo es el más frecuente? ¿Motorosecales? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Colisión con otro vehículo? ¿Colisión? ¿Colisión con otro vehículo? ¿Una no garrisa? ¿Qué tipo? ¿Motorosecales? ¿Qué tipo? ¿La mayoría de las muertes en accidentes de tráfico se producen? ¿Qué tipo? ¿Colisión con otro vehículo? ¿Colisión con otro vehículo? ¿La mayoría de las muertes en accidentes de tráfico se producen? ¿Qué tipo? ¿Morre? ¿Esta? ¿Vesitvacmanos muere? ¿Quién no muere? ¿Qué ha hecho eso? ¿Col Armenoraz? ¿Cuál era? ¿La primera? ¿Cuál era su cometio? ¿ Lucy obviamente solar o pueden subir en elzymolaje sede? ¿Cuál era su ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? La jama da oradhi oru E oradhi oru Uyishomoyetate Uyishomoyetate Je Koto parcent ma raja Koto moronishombe bona koto parcent Oradhi oru Uyishomoyetate moronishombe bona koto parcent Serka del 75% Posoittur parcent 6 Je uyishomoyetate je mori Etta ambulance aiette Etta shahajjo aiette Medi gila jawaar aakmu uhtota Durgaudu no hora Thik porviti muhtota Je tata shomoyetate Vesifak 75% Marazai 75% Mortalidad Na Shomoyetate Tras unacident Durgaudu no hora Pore Tras Tras maniki poré Tras unacident Durgaudu no hora Pore Hay tres momentos Tinta muhtuase En los que La vida Jibon Tinta muhtuase Vida De las personas Implicadas Implicadas Manizuri Se encuentra En grave peligro Estos son Tinta muhtuase Durgaudu no Dinta muhtuase Tinta muhtuase Tinta muhtuase Tinta muhtuase Entonces, esta es la muerte de la muerte de la muerte de la muerte. ¡Suscríbete al canal!